Perdió el control e impactó frontalmente contra el poste. Esta camioneta, manejada por el exfutbolista Juan Manuel Vargas, no tuvo mayor reacción y fue directo contra la estructura en la cuadra 1 de Javier Prado en Magdalena. Casi un minuto después del impacto, el exseleccionado salió del auto junto con sus acompañantes, entre ellos el exjugador Paolo Maldonado. Este registro capta cuando Vargas, Maldonado y Testigo se empujan la unidad hacia la verma. Luego se le ve dar pasos oscilantes junto a sus acompañantes, por lo que no se descarta un posible estado de ebriedad de los involucrados. Media hora después del accidente, los exfutbolistas de universitarios subieron a un patrullero Edil para ser trasladados a la comisaría de Magdalena. El vehículo venía de la avenida Brasil cuando se desvía de su carril e impacta contra este poste. En el lugar aún podemos ver el líquido de la unidad. Asimismo, han reforzado la base de la estructura. En la dependencia policial pasaron la madrugada del domingo. Al mediodía, Juan Manuel Vargas fue llevado a medicina legal para las diligencias correspondientes dentro de este vehículo con lunas polarizadas. ¿Están en estado de ebriedad? Voy a reservarme por el momento hasta que yo pueda tener los documentos en la mano, porque el cliente se ha ido a la intervención para terminar de hacer la diligencia. El abogado de Vargas sostuvo que se acogerán al principio de oportunidad. Estoy proponiéndole a la fiscalía, al despacho fiscal, que se presente el principio de oportunidad y se acepte ello. Parece que va a ser prudente por parte de la fiscal ello y va a ser aceptado. Todavía hay que esperar que vengan para poder dar la declaración. Hasta la comisaría llegaron la esposa del exfutbolista Blanca Rodríguez, el Puma Carranza y John Galiquio, quienes evitaron declarar a la prensa. Alrededor de las 7 de la noche, el exfutbolista de universitario y la selección peruana fue liberado e indicó que el accidente habría sido causado por una pequeña distracción y negó rotundamente haber estado en ebriedad. Se puede especular, siempre se va a especular. ¿Cuál es la verdad en todo caso? Estaba manejando y justo agarró el teléfono, bajó la mía y junto ya muy rápido, se fue el timón y ya me fui directo contra el poste. ¿Bueno, esto es el estado de ebriedad? No, no. Cabe señalar que los involucrados, previo al siniestro, habrían estado en la celebración de universitario de deportes por el bicampeonato en el Estadio Monumental.